¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. En la Liga Santander, el líder empató a cero con el Getafe, Celta y Athletic tuvieron el mismo resultado, Granada se quedó con victoria ante la Real Sociedad, el Villarreal sumó de a tres ante el Eibar, Moisés Gómez para el primero, Carlos Baca para el segundo, llegó el del descuento y Pedraza puso el 3-1 final. Por último, el Sevilla de local ante el Betis ganó con único gol de N-City. Mañana el Barça termina la jornada número 27 y hoy Ronald Araujo completó su tercer entrenamiento, por lo que se espera su presencia ante el Huesca. Según información de AS en España, el nuevo presidente del Barça, Laporta, ya estaría cerca de tener un acuerdo con el Kun Agüero para que vista la camiseta azulgrana hasta el 2023 y ya en Inglaterra también se replica la información sobre este principio de acuerdo. ¿Un fichaje estratégico para mantener al lío en el Barça? Les leemos abajo. Tras la eliminación de la Champions y luego de la polémica sobre si Cristiano ha fracasado o no en la Juventus, el jefe del área deportiva, Fabio Paratici, respondió a este tipo de comentarios así, Me dan ganas de reír. En mi carrera nunca pensé que tuviera que discutir si Cristiano es un gran fichaje o no. Es un privilegio tenerle aquí y representa nuestro futuro sin ninguna duda. Terminó la jornada número 27 de la Serie A e iniciamos con el partido entre el Torino y el Inter de Milán. Los goles llegaron en el segundo tiempo, el líder inició marcando con Lukaku de penal, Antonio Sarabia empató y con este cabezazo al 85, Lautaro le dio la octava victoria consecutiva a los narazzurros por Serie A. Mientras tanto, la Roma visitaba el Parma y no se llevó ningún punto. 2 a 0 fue la derrota ante el penúltimo de la tabla de posiciones. El Cagliari recibió al vigente campeón y en la primera parte ya se llevaban una goleada toda a cargo de Cristiano Ronaldo, que así respondió a los comentarios post-champions. Al minuto 10 gol de cabeza tras el tiro de esquina de cuadrado, al 25 penal cobrado con la derecha y al 32 marcó su perfecto hat-trick, remate con la zurda para poner su triplete número 57, siendo el segundo más rápido en toda su carrera. El encuentro no terminó en goleada, pues al 61 Giovanni Simeone descontó para el 3 a 1 final. El último partido fue entre el Milan y el Napoli, encuentro equilibrado, y fue victoria para los de Gattuso, que suben al quinto lugar de la tabla. Milan sigue segundo, pero ahora a solo un punto está la Juve y el Inter se aleja con nueve unidades de diferencia. En la Ligue 1, el Lille empató ante el Mónaco. Era la oportunidad para el PSG de ponerse líder si ganaba, enfrentando al penúltimo de la tabla, el Nant. Con la última renovación de Di María anunciada hasta el 2022 y aún sin Ney, el PSG al minuto 42 abrió el marcador con Julian Draxler. En la segunda parte, sorpresa para el local, empató del visitante al 59 y Moses Simon puso la remontada 2 a 1. Resultado histórico, pues el Nant no ganaba allí desde el 2002 y así el PSG ha perdido la oportunidad de ser líder. Sigue a 3 del Lille, igual que el Lyon. Continúa en la fecha número 28 de la Premier League. En el City, John Stones, Gabriel Jesús y Cunegüero pusieron la goleada ante el Fulham. El Southampton perdió de local, mientras que el Laista en su casa ganó con contundencia. Ijeanacho inició con el desfile de goles, a Josep Pérez puso el segundo. Ijeanacho puso su doblete y nueve minutos después marcó un hat-trick. El fulminante 5-0 final fue gol en contra. En el derbi del Norte de Londres, el Arsenal fue local. Eric Lamela aventajó a los Spurs con un golazo de Rabona, con Caño incluido, seguro uno de los mejores goles del año. Sin embargo, los de Arteta emprendieron la remontada. Martín Odegaard empató y el 2-1 de la victoria final fue de penal a través de Alexandre Lacazette. Manchester United en Old Trafford se encontró con el West Ham y con un gol en contra, los Red Devils se quedaron con la victoria. Así está la tabla, el United está a 14 puntos del líder, uno abajo está el Leicester y el Chelsea sube a puestos de Champions. Mañana el Liverpool tiene la oportunidad de subir de lugar, cerrando la jornada ante los Wolves. Virgil van Dijk se rompió los ligamentos el 18 de octubre y Joe Gómez se lesionó el tendón el 11 de noviembre. Tras los meses transcurridos en recuperación, Jurgen Klopp fue ocasionado sobre la disponibilidad de ambos jugadores para el Euro 2020, que se jugará desde el 11 de junio al 11 de julio, y el DT hacía baja de las expectativas sobre esto. No es mi decisión, pero para ser honesto, por la información que tengo en este momento, será poco probable. Todos esperamos que estén listos para comenzar la pretemporada con nosotros. En la Bundesliga, el Leverkusen perdió ante el Arminia 2-1 el gol de Patrick Sieg. Leipzig y Enric Frankfurt empataron a 1, Emil Forsberg y Kamada los autores de los goles, y Jovic entró al minuto 72. Hoffenheim perdió ante el Stuttgart y así queda la tabla culminada en la jornada número 25. Bayern ahora está a 4 puntos de su escolta, Forsberg sigue tercero, Enric cuarto, Dortmund sube al quinto lugar y el Leverkusen baja al sexto. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!